Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, vamos a iniciar, ya que hay pocos compañeros que se nos incorporan ahorita y por respeto a ustedes que vieron temprano entonces vamos a iniciar esta actividad, muchas gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes que están aquí apoyándonos como filial del Colegio de Contradores Públicos, muchas gracias por preocuparse, por conocer, por capacitarse, por estar actualizados sobre cosas nuevas que de una u otra forma nos afectan directamente esta ley, esta nueva ley aprobada en diciembre que mejora la lucha contra el trabajo fiscal, fue una ley a la cual incluso cuando era proyecto, el Colegio de Contradores Públicos de Costa Rica tuvo una lucha importante y el de privados también sobre la responsabilidad que la ley daba a los contadores o a los asesores de las empresas, esto lo van a ver ahorita como quedó, siempre hay una responsabilidad de parte de nosotros como el cargado del ejercicio contable en las diferentes empresas, en los remios y lo que quedó ahí por ejemplo en ese punto es que esa relación de asesoría y de apoyo digamos al fraude fiscal en las empresas debe de ser demostrado, pero estamos muy cerca de esas líneas y de esos límites en donde se nos llama como profesionales a proceder de la manera más técnica y apegado a toda la normativa fiscal posible para evitar los riesgos y cada uno de ustedes sabe que esa tasa en las empresas a veces se vuelve difícil por la fortuna fiscal que tiene nuestro país. Muchas gracias, tengo invitados especiales, hoy aquí hay gente que me alegra mucho su apoyo y quisiera tomarme dos minutos para saludarlos y que ustedes los conozcan. Por acá tenemos a la presidenta de la filial del Colegio de Contradores Públicos de San Ramón, doña Yesenia y tenemos a don Cornelio que yo quiero contarles de don Cornelio que siento yo muy chiquillo, siento yo muy chiquillo hace rato, dice don Donald, don Cornelio es de San Ramón, es un CPA de los CPAs a los cuales todos quisiéramos llegar a ser algún día y don Cornelio era la persona que hablaba de filiales en ese momento del Colegio de Contradores Públicos, algo a la cual yo me limí a esa lucha porque hace unos 10, 15 años los colegios prácticamente se establecieron en la meseta central y a pesar de que había colegas fuera del área metropolitana, era muy poco lo que el colegio hacía por acercarse. Yo creo que la lucha que dio don Cornelio en su momento y la que seguimos dando algunos para que esto cambie, hoy tiene sus frutos, frutos que nosotros disfrutamos, por ejemplo, ahorita le voy a dar la palabra a mi amigo, compañero, señor presidente del Colegio de Contradores Públicos en este momento, don Ronald Altavia, su presencia acá nos enaltece como filiales, también tenemos compañeros de Heredia, don Marvin, doña Lucy, serían desde allá para acá y es para mi un esfuerzo importante apoyarlos y apoyar la actividad, muchas gracias y como les digo a todos ustedes por estar hoy acá, les voy a comentar un poquito cómo va a ser la dinámica de la actividad para que la tengamos en cuenta, vamos a ir en la próxima hora, vamos a ir en la próxima hora con una exposición técnica de la ley a cargo de don Sergio, ahorita lo presento después de darle las palabras a don Ronald, después de esa hora vamos a ir al Coffee Rake, nos vamos a tomar un fresquito, un cafecito y cuando entremos le vamos a dar la palabra a los señores panelistas para que ellos desde su brevio nos expongan su visión de la ley, las cosas buenas que le den y las cosas no tan buenas digamos de acuerdo a la afectación de su brevio y posterior a eso vamos a tener un espacio pequeño de unos 5 minutos para que entre los panelistas se hagan algunas consultas entre ellos y al final vamos a tener un espacio de cerca de unos 40 minutos para que todos a nivel del salón, a nivel de todos los participantes podamos hacer las consultas que consideremos necesarias a los expertos, a los señores representantes de la administración churucaria que tenemos aquí, y a la gente de los brevios, así que creo que será un conversatorio dinámico, bonito, interesante y sobre todo que nos permita aprender de la nueva dinámica de las nuevas obligaciones que tenemos en la ley. Así que sin más, nuevamente muy agradecido por todos ustedes por acompañarnos y le doy la palabra a Marlon Alartaga, el señor presidente del Colegio de Contradores Públicos de Costa Rica. Gracias, 10. Bueno, muy buenos días a todos los colegas que son de verdad que muy satisfechos, muy complacidos de participar esta mañana con ustedes en este evento, que es muy relevante, así como este tema, que hay muchos temas que tenemos que ir conociendo, debatiendo, ir dando nuestros criterios. Yo siempre he dicho que el Colegio de Contradores Públicos no es aquella diferencia que está allá por la vía, no es en San José, no es en la GAM, es todo el país, porque en todo el país tenemos contradores públicos, y para mí las filiales tienen una importancia, bien, 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 un debate para mí. Incluso, me acuerdo hace dos años, ¿qué es el 2006? En el 2006, vine por acá al Colegio Universitario para hacer una actividad, yo creo que era el hombre que era un directivo, y siempre le dije al ministro, yo voy a adquirir un compromiso, con usted en el personal y con todas las filiales que quieran organizar actividades. Incluso ya iniciamos instrucciones al Parlamento de Desarrollo Profesional para que mensualmente, dentro del programa anual que preparen, una vez establezcan las actividades para todas las filiales, y ya cada filial se la toma por la deja, y tendremos que ver cómo vamos reubicando todas las diferentes actividades, pero temas, siempre habrá. Yo en lo personal me conforme a cada uno de las filiales que enseña, usted sabe que yo, como usted, que ha adquirido un compromiso muy especial de llevar, no es esa capacitación que uno piensa, es totalmente magistral, es el entrenamiento, digo que más que entrenamiento, como como vista, ¿verdad? que no solo se acuerda de lo que tiene que entrar todos los días, hay que hacer casos como los actuales, en donde si no entrenan, no vuelan. Y entonces igual nos pasan esas condiciones de ganas y capacitarles. Así es que, de verdad, yo los invito a que estén siempre apoyando la gestión de sus clientes, porque sé que ellos se toman su tiempo para organizar una actividad de estas, y nosotros detenianos, tenemos siempre el apoyo necesario para que esas actividades siempre se lleven a cabo. Ahora hay un tema, le decía yo a usted, que es el nuevo enfoque del dictamen del contador público, que tiene esos cambios importantes, no es como dicen algunos, es como poner el dictamen al revés. Ahora arrancamos con opinión y eso viene al revés. No, es que tiene una serie de temas que son importantes para los eventos de informar adecuadamente a los usuarios de los estados denunciados. Y sé que tenemos que dar una lucha importante, sobre todo con el sistema denunciado, y ya ustedes aquí lo tienen, con algo que es bien importante también, pero que es menos relevante, tal vez, que un dictamen de los estados denunciados. Es el problema de las certificaciones y sus estudios de ingresos. Sé que en lo personal ya la certificación ha perdido el reloj, ahora es el tema de los estudios de ingresos, los documentos, pero que el sistema denunciado no se entiende. Entonces, si le ponen esa certificación, se lo sale, pero si tienen un estudio, no, y no entienden que es otra metodología, igual va a ser con el dictamen. El dictamen va a tener que aprender a leerlo y analizarlo adecuadamente para poder, efectivamente, dar ese servicio a su cliente. Nosotros tenemos el próximo jueves, vamos a tener una reunión interesante con la presidencia, la organización de los analistas de crédito, para los servidores de crédito, para que ellos puedan, efectivamente, entender lo que nosotros hacemos. Así es que, para no robarles más tiempo, de verdad, de parte de mis compañeros de junta directiva, lo personal, mi agradecimiento por la asistencia, algo que es bien grande, muy importante, y yo esperaría que las próximas actividades en las que ha sido la organización de la empresa, poder ver un grupo tan numeroso de colegas participando y que hay interesados por el beneficio de levantar la función del contador público. Que tengan de verdad un bonito día y espero que la actividad sea el provecho de todos. Muchas gracias. Seguidamente, entonces, contaremos con la exposición de don Sergio Blanco. Don Sergio Blanco es una persona que se ha identificado con nosotros aquí en la actividad de Punta Arenas, a lo cual le agradecemos que es el actor intelectual de esta jornada. Conversábamos con don Cérico al inicio desde el pensamiento de cómo hacerla, de cómo hacerla siendo más dinámica, de cómo no solamente hacer una parte de una exposición magistral y al final conceptualizamos esto y le doy las gracias por toda la ayuda, por toda la oportunidad de compartir esta única actividad que tenemos hoy. Don Cérico, asesor tributario, tiene 30 años de experiencia en la portaduría privada y pública, también es asesor regional de la Fiscalía Internacional y es máster en asesoría fiscal y está hoy aquí con nosotros, a lo cual les pido un granuloso aplauso. Vamos a ver, ¿esto está funcionando? Sí, está funcionando. Ok, buenos días a todos. A todos los compañeros de la casa, don Marcos y el Luz, buenos saludos. A los señores de la familia, que bueno, compañeros de la filial que vienen a poder poder enseñar esta mañana y a todos los compañeros panelistas que también nos van a ayudar, a don Ronald, a don Luis, que es un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana. Bueno, vamos a tratar de ver un poquito qué es la ley. Me he comprometido en esta primera hora de exposición. no hacer juicio de valor, no hacer juicio de valor, sino explicarle al blanco y negro qué dice la ley, qué dicen los artículos, qué es el esquema que tiene, para que más adelante los panelistas nos ayuden y cada uno, desde su punto de vista, compartir los criterios que tenga, ¿verdad? Entonces, en esta primera parte, es una explicación general de la ley, sin decir, en blanco y negro, diría yo. Y después vamos a poder atender las consultas, vamos a atender los diferentes puntos de vista y en los cuales vamos a, algunos saben cómo nos manejamos. Bien, es muy importante para nuestros aspectos entender que esta ley ya está aplicando. Hay algunos artículos transitorios y hay algunos artículos que están ahí, que se les dio un plazo, sin embargo la ley 94-16 es una ley que ya está aplicando y que no podemos decir, bueno, qué va a pasar el día de mañana. Bien, es una ley que está ya aplicando y que desde el inicio de la lectura del título dice ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. Es una ley que no afecta ninguna tarifa ni ningún impuesto como tal. Ninguna base ni ninguna tarifa. Todos dirán, bueno, pues entonces ¿para qué es una ley si no tiene impuestos? Bueno, para la lucha, todos los que trabajamos en materia tributaria sabemos que entre mayor fiscalización, mayor recaudación. A mayor empuje, a mayor conceptualización de ir y buscar y buscar, va a haber mayor recaudación. Entonces, aunque la ley no como, no, a excepción del primer artículo del impuesto de ventas que aplicamos una referencia, a excepción de ese artículo, la ley no, no tiene. Entonces, no quiere que esconga, me voy a escuchar. les decía que la ley no existe ningún aumento ni de tarifa, ni de base a excepto del impuesto de ventas que viene para las casas de uso habitacional las alquileres habitacionales temporales si el objetivo de la ley es aumentar la recaudación y el objetivo de la ley es mejorar y disminuir la evasión para eso está esta ley no para crear más impuestos sino para crear mecanismos para que la dirección general de Hacienda y en todas sus gerencias y toda la ramificación pueda tener mejores efectos en sus cosas bien, ¿qué nos vamos a ver? vamos a ver las disposiciones generales de la ley que es lo que dice vamos a ver algunas reformas a leyes reformas básicamente al código de normas y procedimientos tributarios que nos están afectando vamos a ver algunas inclusiones que se tienen de artículos al código de normas y procedimientos tributarios no incluyen las derogatorias sin embargo la ley tiene algunas derogatorias y vamos a ver algunos artículos transitorios que también son de suma importancia esos son los puntos que vamos a tratar de contener en esta mañana bien, lo primero que todo en las consideraciones generales lo primero es que se le da acceso a la información de su jefe y es muy importante entender esto la administración productiva tiene dos ejes en este momento de acción quiere buscar más datos y quiere manejar esos datos por medios electrónicos no quiere seguir manejando datos todavía algunos que manejan de forma manual y no quieren dejar ningún dato por fuera sino que quieren hacerlo todo cuando estudiaba Contrabilidad hace algunos años nos decían hay que hacer un asiento resumen de ventas ¿quiénes se acuerdan de eso? un asiento resumen de ventas entonces uno decía a ver el hombre también se acuerda uno decía agarraba y hacía un asiento que decía resumen mensual de ventas o diario a veces cuando era muy grande la empresa y decía 40 millones de colones ¿qué más datos daba la Contrabilidad aparte de eso? nada aparte de eso tenemos que irnos a los Excel cuando ve Excel teníamos que irnos a buscar las facturas teníamos que irnos a buscar los productos tenemos que irnos a buscar los clientes etcétera etcétera la administración tributaria y el objetivo del Ministerio de Hacienda es que nuestras facturas en general estén accesibles de todos los conceptos a la administración tributaria lo que quieren es manejar una gran cantidad de datos manejarlos por medios electrónicos y de esa forma tener acceso mayor a información no solo mayor acceso a información sino más información en ellos en general esto es un principio general entonces se le está diciendo bueno ustedes van a poder tomar información de su jefe importantísimo la ley no permite información financiera nueva o sea Hacienda tiene información financiera en auditorías y puede tener información bancaria por medio de un juez en auditorías a peor y no y en esta ley tampoco le dan la facultad de ir y decirle a su jefe denme la información financiera de todos los contribuyentes no es una información de ubicación básicamente están haciendo incentivos y enseñar la opción para diseñar mecanismos de incentivos de cumplimiento entonces deseaban un spot de Ministerio de Hacienda vengan paguen con tu tarjeta y se les baja un 1% de su impuesto de venta bueno eso está incluido en esta ley entonces cuando se les da la obligación a todos los que prestan servicios de recibir tarjetas de crédito también se les está dando un incentivo de disminuir un 1% de su de su facturación muy importante todos los servicios profesionales ya tienen que estar obligados a recibir las tarjetas de crédito y tener los registros todos sujetos pasivos tener los registros en forma electrónica cuando aplica esta ley ya me preguntaba yo le estaba cenando con unos amigos son doctores y me decían pero entonces cuando tengo que salir corriendo como no he ido no he sacado tarjetas no he tenido eso ya cualquier inspector puede decir venga para calzar los servicios venga para calzar las tarjetas ya aquí hay sanciones por eso y ya aquí se está aplicando entonces aunque cuando hay algunos plazos ya están aplicando entonces todos los sujetos pasivos están obligados a usar los medios electrónicos todos los sujetos pasivos que presten servicios están obligados a recibir tarjetas de crédito o de crédito a veces vamos a un médico a veces vamos a un ingeniero y nos dicen no deposíteme no no aceptamos tarjetas bueno la administración tributaria sabe que eso es un método muy fácil para evadir entonces les dicen no señores a lo que que ahora todos tienen que estar aplicando ya todos deben tener esa paga y también les piden suministro de información y este es el segundo punto bueno les decía quieren manejar mucho más datos y lo segundo es que van a pedir información de qué tipo bueno van a pedir la información para la sociedad y esto es uno de los temas que más ha criticado la parte empresarial es decir bueno nos quieren pedir hasta el beneficiario final que es un concepto que amplían ahí aquí en ese beneficiario final que ponen diferentes supuestos de quienes son los beneficiarios finales pero que al fin y al cabo nos están diciendo queremos conocer la composición accionaria perdón queremos conocer la composición accionaria y quién es el último que está en esa cadena de acciones a veces tenemos sociedad y no este lo que les voy a hacer no es una mentira me toco un cliente las sociedades como tales las acciones le pertenecen a otra sociedad que está en Holanda voy a cambiar los dos últimos países y después de esas acciones que están en Holanda también parte del grupo de acciones están por decir algo de Finlandia y los socios son de España entonces aquí en poco al de Holanda de Finlandia o al de España entonces todos esos encadenamientos de sociedades es lo que la administración tributaria pretende conocer por un concepto de transparencia y un concepto de conocer el beneficiario final y a donde están llegando las utilidades finales entonces eso es lo que están pidiendo de información los abogados son los que más están oponiendo alta parte de la composición accionaria y pues algunos empresarios que tienen unos encadenamientos unilantes en general no creo que afecte a a muchos ¿para qué produce la dignidad facultades? ¿para qué pueden pedir esa información? bueno pueden pedir para establecer poros por determinaciones de oficio hay muchas veces que la administración tributaria tiene una determinación de oficio que empieza a hacer una auditoría dice mira con una sombra o cualquier otro método y lo encuentran dónde está y qué hace y a dónde lo localizan entonces es una de las opciones que pueden ir a buscar la información que va a tener el Banco Central del Instituto de Control de Drogas la elaboración de planes y gestión de riesgos pueden decir bueno vamos a planificar abarcar a X sector o a X zona geográfica entonces vamos a pedir información para poder abarcarlo para el intercambio de información internacional esto es un compromiso internacional que tiene el país de poder compartir información de socios de accionistas de empresas de contribuyentes de otras latitudes que vienen a Costa Rica y también lo pueden hacer y para hacer las inspecciones de parte de la dirección de la fiscalización entonces vean que no solo se le dice vaya tenga acceso a la información se le dan los parámetros de qué información puede tener y se le dice para qué la puede usar ok entonces cuando la administración tributaria no cumpla estas partes están fuera de la ley y tenemos que ser claros que no desconozco que estamos aquí también con compañeros de la administración tributaria la ley es muy clara y tienen que decir para qué vamos a hacer incluso hay una serie de requisitos que no los puse en la presentación porque no viene el caso una serie de requisitos para poder pedir esa información y para poder utilizar entonces información limitada como objetivos limitados tampoco es el acceso totalmente abierto se establece el régimen de distanciones para los funcionarios públicos esto es un régimen que se está iniciando ¿por qué? porque la ley trata de tener un equilibrio entre la administración como sujeto activo y los sujetos pasivos que somos todos los demás entonces se establece un equilibrio diciéndole bueno si un funcionario público accede se apodera o facilita información también va a tener una consecuencia de su acción y también se pueden hacer denuncias hasta anónimas o perdón la administración tributaria debe estar en claros que cuando un funcionario público cumpla con esta ley o más bien acceda hacia el poder o facilite la información debe de llevarla hasta el ministerio público entonces aquí la ley lo que está haciendo es un equilibrio diciéndole a la administración tributaria lo que debe de hacer y diciéndole también las consecuencias en caso de que no haga lo que se le está solicitando también establece la creación de la dirección de asuntos internos ¿qué es esta dirección de asuntos internos? bueno la administración la ley y los diputados quisieron incluir un artículo de focus para decir bueno vamos a tener una dirección de asuntos internos en esta dirección vamos a poder investigar sea por denuncia o sea para por anomalías que se hayan encontrado a los funcionarios y que puedan en esta dirección de asuntos internos dar trámites a lo que nosotros como contribuyentes en general no solo como contadores sino todo sujeto fácil que esté en una obligación voluntaria pues va a poder tener la oportunidad en esta dirección de hacer las denuncias y canalizar sus denuncias ¿ok? estos son los plazos generales de la ley no incluir el cargo del nuevo impuesto que no es nuevo impuesto de ventas cuando son aquellos menores de un mes ¿por qué no? porque está ahí y ya estaba realmente ese impuesto ya estaba hay alguna en el mercado algunas inquietudes con relación a los campamentos que si los campamentos porque está ahí prácticamente si se pueden considerar o no como una estancia temporal similar a lo que pasó cuando los centros turísticos recuerda que ampliaron la definición de vida de hacienda amplio criterio digo bueno los canopis es un centro turístico o los que prestan servicios ahí en la playa de una de una silla hasta una recreación entonces cuando hay esos conceptos ampliados pues siempre el otro cliente tiene la oportunidad de buscar si realmente lo incluye o no mucho de esto y nosotros como contadores a veces no nos metemos mucho en la ley pero mucho de lo jurídico es discusión es un campamento una santa temporal si o no cumple con el concepto de casa si o no es una silla o un centro recreativo si o no un canopis si o no ahí hay unas discusiones jurídicas que se deben de hacer entonces ese es el primer capítulo de la ley esas consideraciones importante Hacienda quiere más información y quiere que nosotros transmitemos toda la información por medio electrónico modificaciones a la ley lo primero que pongo aquí es un pase salvo costarricense ¿qué es un pase salvo? un pase salvo se usa en los países es como una certificación que yo voy por ejemplo a Panamá a la DGI y le digo es un pase salvo este es mi NIC entonces me da un documento que dice usted no debe pagar usted puede actuar lo muy parecido cuando uno saca un patrón al día de la caja le damos la certificación de que usted saca un patrón al día y con eso puede licitar y puede hacer sus sanciones bien en la ley incluye un tipo pase salvo no es el documento como tal sino que lo que dicen es que la administración y para todos va a hacer una base de datos de consulta de coros entonces va a tener y va a preparar una base de datos en la cual yo como contratante del estado el estado con G mayúsculas quiere decir cualquier institución autónoma semi autónoma cualquier ministerio en general cualquiera que contrate con el estado va a tener la obligación de ir a consultar esa lista y saber si ser que una como proveedor del estado estaría con sus impuestos o no es una lista que va a tener un acceso público y que debe estar en la web cuál es el objetivo de esta lista el objetivo es que si yo soy moroso no pueda participar de las licitaciones es un castigo para si era volverlo desde un punto de vista o una premiación para los que estén al día establece un procedimiento en el cual se dice cómo va a ser esta lista y qué pasaría en el caso de que haya un contribuyente que diga no señores yo no tengo por qué salir esa lista si yo soy totalmente al día quizás mis recibos ahí dice la ley que la administración va a tener tres días hábiles para poder corregir esa lista y si en esos tres días no es suficiente que la va a tener que eliminar a la persona y volverle a que esté seguro que esté o no o hasta que haya revisado qué es lo que está ordenando la ley y aquí fue una discusión muy fuerte del sector privado nacional legislativa bueno lo que está pasando es qué pasa si yo estoy al día y por un error de la administración tributaria que incluye esa lista negra esas cosas pasan en este país cuántas personas no han podido viajar porque están en una lista equivocada con un régimen de pensiones con cuántas personas podríamos decir mira me incluyeron en una lista que realmente no debería estar entonces como el sector privado tengamos este escenario yo voy cotizo al estado tengo voy a ponerlo en extremo tengo proformas de fabricantes tengo una licitación de 4 millones de dólares tengo todo listo para hasta quizás hasta un adelanto al posible fabricante y ellos dicen dos días antes ustedes días antes de la apertura dicen no que usted está moroso usted no puede participar entonces el empresario le dice ¿cómo no voy a participar? tengo todo listo y no solo no estoy moroso estoy impredentemente en esa lista bueno por eso en la ley se logró conceder ese espacio es decir bueno quítenme y entre días vuelvan a poner si es que estoy incorrecto pero esto es un tema muy importante de la ley y no es un documento es que también si yo voy y saco un documento como el de la caja yo voy y lo estoy presentando pero cuando estoy en una lista no tengo ese control la lista es muy dinámica puedo cambiar de un día para otro también pasan las prescripciones que usualmente es a un año empezando con el primero de enero de cada año ¿verdad? el primero de enero después de que debió haberse pagado los impuestos y está cambiando a que sea al mes siguiente esto para también ir tratando de tener más control con esto de las prescripciones y es una oportunidad para las administraciones también tener un poquito más de control en esta parte igual las sanciones las sanciones se aplican ya no por año vencido sino por mes vencido en esto la administración se está diciendo bueno si tenía 11 meses para sancionar ahora voy a tener un mes entonces voy a poder tener una mayor posibilidad también están diciendo ¿qué pasa cuando yo tengo una resistencia a la administración? bueno resulta que muchas veces la administración trutaria llega a las oficinas la oficina le dice no tenemos esa información la oficina le dice no todavía no no es posible venga más adelante entonces le está dando la herramienta a la administración trutaria para decir cuando se tipifica como una resistencia y que son las sanciones que van a hacer entonces le dice el no pacificar los documentos y hasta programas y archivos informáticos ¿cuándo les han pedido programas? todavía archivos informáticos ahora piden muchos excel ¿verdad? pero cuando le han dicho démeca base de datos con esa ley lo van a hacer cuando hay un gran contribuyente y tiene factura electrónica parte de las bondades de factura electrónica es que la administración puede conocer todas esas bases de datos y manejar pues ahora cuando no se suministre una base de datos con programas lo van a hacer cuando no tiene requerimientos requerimientos de todo tiempo ¿verdad? y en esto la administración cada vez está haciendo como más específica que lo que necesita ¿verdad? entonces dice mándeme ventas y que el detalle de ventas salga el número del nombre el producto que vendió el costo unitario el costo total el impuesto de ventas etcétera le da un detalle de las cosas que están haciendo bueno cuando haya resistencia a esos requerimientos también va a haber sanciones cuando no asistan a comparecencias hace como cuatro años la administración tributaria dijo vengan empresarios y empezaron a llamar a empresarios consideramos que su declaración puede tener un error vengan y lo analizamos ¿verdad? y muchos empresarios fue verificando si habían errores o no lo habían errores pero no había ninguna obligación de ir a esa comparecencia bueno aquí les están diciendo cuando hay una comparecencia de la administración tributaria deben de ir ya no es adoptivo ya no es que ah tal vez sí o tal vez no solo aquí está acá el local que deben de asistir el negar o impedir indebidamente la entrada obviamente en finca locales u otros servicios ahí tienen una sanción de frisararios base a veces nosotros le decíamos a la administración tributaria no a la finca nadie puede entrar porque la finca es un lugar certificado y ese lugar certificado no puede entrar terceros bueno ahora está diciendo que no se puede impedir a comercio a veces nosotros le decimos no comercio no pero en general ahora la administración tributaria le están dando puertas abiertas a todo esto y también en esto cosas que ya no se hacen hace muchos años los traían a las urnas más calientes los ponían en la oficina a la parte del cielo del zinc para que los sacaran todo el sol y les pasó el barracáter entonces lo que está haciendo el sol lo que está haciendo eso es diciendo permitan el acceso y el acceso debidamente y en esto es un mensaje y en el colegio lo estamos conmoviendo mucho nosotros como colegio de contadores debemos de ser un puente entre el contribuyente y el estado no somos enemigos no vivimos en países diferentes tenemos diferentes criterios a veces pero nosotros no podemos seguir promoviendo que haya una situación de que el sujeto pasivo llámese el contribuyente y el sujeto activo la administración fundaria nos agarramos de moto todos los días no señores esto nosotros tenemos que hacer son compañeros que llegan a hacer su trabajo y en cada oficina tendrán sus razones de estar o no pero no podemos deshumanizadamente contar esas historias dentro de unos años más adelante un plazo mayor se puede pedir un plazo mayor a 10 siempre y cuando se pueda que sean racional y proporcionados ¿a qué se llaman racionales y proporcionados? bueno a veces me piden una lista que peor es que todos los autores juntos ¿verdad? entonces ahí yo les puedo decir señores necesito más tiempo necesito más tiempo para poder cumplir con todos estos requisitos que ustedes me están dando entendamos que la administración tributaria va a presionar para tener su objetivo su plan de trabajo sus plazos cumplidos pero nosotros también vamos a poder decirles necesitamos más tiempo para poder cumplir con ese requerimiento siempre que sea razonable y proporcional y en eso no hay nada más seguro que hacerlo que negociarlo alzar el teléfono y decirles mira señores de hacienda o de aduanas a veces piden muchos datos estoy trabajando en esto tengo una parte se la puedo adelantar la parte pero no tengo todo me puede dar o no me puede dar más tiempo la administración le va a decir sí mándeme un correo y voy a poder hacerlo entonces ahí nosotros tenemos que ser muy claros en esa parte esas son las cuando hay resistencia a las acciones de la administración en control y aquí empiezan entonces después a dimensionar las multas cuando no hay cuando no se cumplen ¿verdad? y un algo diferente que viene en la ley es que se nos están dando multas escarronadas se nos está diciendo tarjeta amarilla tarjeta amarilla tarjeta roja después si no punto salario base primero de un salario base dos salarios bases o hasta tres salarios bases de no cumplir ¿para qué? para que siempre haya presión y presión y presión para la administración en general para todos nosotros los administrados de poder cumplir esto es como que una empresa y yo he puesto el ejemplo en varios foros una empresa que estaba muy mal de cobro que tenía las facturas ahí abandonadas que nunca ejercía control de cobro y contratan al mejor cobrador con un equipo de cobradores ¿qué va a hacer ese cobrador? ahí están maquillando 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 esta ley cumple con el objetivo de que la administración churutaria tenga herramientas para estar maquillando 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 para el cumplimiento ¿ok? entonces nos empieza a dar algo diferente la ley que es cuando hay un segundo requerimiento cuando hay un tercero vean que el objetivo es conseguir la información no sancionar o sea no es no cumplieron una sanción ok ya me fui no no vuelve el requerimiento y si no vuelven a cumplir otra sanción y vuelve el requerimiento y otra nueva sanción entonces ahí están dando los requerimientos inclusive llevando a la sanción máxima que yo creo que de aquí en adelante la vamos a estar viendo en todas las reformas de ley del famoso 2% de los ingresos del periodo anterior en una escala mínimo de 10 y máximo de 100 salarios básicos según sea el ingreso o sea una empresa grande puede tener el grande ingresos puede tener sanciones de 40 millones de colores y la que menos puede tener en algunos casos un millón y medio o cuatro millones de colores entonces la ley lo que le está diciendo al contribuyente es señores aquí ustedes van a tener que estar muy atentos porque con estas sanciones es una sanción muy alta como para la ley pasaba con los requerimientos lo que pasaba con la D151 que decían ah no cumplo no es más barato pagar la sanción que cumplir y poner un ejército de contadores ahí a hacer las cosas ahora 40 millones de colores no se lo explica nadie y recuerde que esto se ha ingresado al salario base y el salario base año con año va cambiando entonces año con año va a estar dando ese ejercicio y también tiene algo interesante la ley que es que le da la opción de dimensionar el incumplimiento a criterio de la administración total entonces le dicen bueno si cumple solo como 25% de los documentos va a tener una sanción entre un 0 y un 25% pero si cumple con con más de 25% pero no llega ni a la mitad de los documentos su sanción va a ser de un 54% y si cumple más de la mitad y menos de un 75% su sanción va a ser de un 75% ese criterio de selección ese criterio y ese rango subjetivo se lo está dando la ley ok entonces que pasa si falta vamos a poner un ejemplo porque es algo de lo que nosotros como competentes ahorita no sabemos como lo va a aplicar tenemos 100 asientos ok y me falta un solo asiento ok eso es un cumplimiento de un 1% por número de asientos tal vez pero si me falta el asiento de costos que afecta el 89% de los resultados que es un cumplimiento de un 1% o del 75% no y la ley no lo habla claro porque dice que cuando faltan registros y registros son asientos contables no no lo que vaya hay asientos el mismo por 100 millones que por un millón entonces esta facultad la tiene la ley ahorita y nosotros debemos de estar muy claros en esta dimensión de la multa y de los criterios que la administración tributaria pueda aplicar en este caso también nos nos dice los incumplimientos en el suministro de información que era lo que les estaba mencionando de las escalas que se están dando cuando no se suministren información de beneficiarios finales en los primeros artículos de las consideraciones generales no se habla de multas pero ya cuando se habla de las modificaciones al código de normas y procedimientos tributarios se incluyó un artículo en el cual se van a tener multas por cuando no se suministren los los beneficiarios finales que vean que basan de 40 millones de colones en esas multas para el programa puede tener esas salarios base y es también es una multa para la administración para el ICD y el instituto de control de drogas y también pues también establece sanciones para los empleados en forma de intervir de drogas de drogas de drogas entonces el no suministrar información también va a tener una sanción como tal y los elementos para pedir información bueno se nos está diciendo que tampoco pueden pedir información abiertamente bueno cuando hay una orden judicial esto es lo siguiente muchas veces de la administración tributaria ha estado pidiendo información a los bancos a las unidades financieras y les dice mándenme cuántos cuentas corrientes tiene el sujeto pasivo que estoy investigando pero resulta que a veces esa información ni salía el contribuyente ni llegaba copia y cuando se daba cuenta el banco le estaba pasando la información a la administración tributaria entonces ahí no estaban en esa igualdad de posición la administración tributaria y el contribuyente como tal entonces ahora cuando hay una orden judicial cuando hay un proceso de auditoría y la administración tributaria se acerca del juez y le dice nosotros necesitamos conocer bien los bancos entonces el juez lo pide pero siempre se va a tener que informar al interesado si la entidad no informa tiene una sanción y eso es muy importante si trabajan en entidades financieras hay que cumplir con los requerimientos de hacienda ahí hay un compañero que trabaja en eso que es un cliente que tuvo que pagar una sanción altísima por no dar la información de un tercero y lo peor es que la información que tenía que decir era que no tenía nada el tercero en ese banco y por no cumplir eso y por no mandar una nota y decir en este banco no tiene nada este contribuyente tuvo que pagar una nota altísima entonces las entidades financieras tienen que cumplir con eso y también bueno voy a aprovechar esto para hablar de esta innovación también en la ley que dicen que tienen una disminución de un 75% de la nota si la entregan en tres días ok va al banco el banco no le da la información le transfiere la la junta y le dice a ver imagino que así va a decir en la notificación que de acuerdo a la ley va a tener tres días agres una reducción del 75% ¿por qué? ¿con qué objetivo está metiéndose en la ley? ¿perdó? ¿para qué? ¿para qué lo meten? vuelvo y repito la administración tributaria le interesa la información más que las sanciones el régimen sancionador del sistema tributario está enfocado ¿cuál es el objetivo de las multas? en la administración tributaria es un reloj de la de la de la de la de la buscar cumplimiento ese es el objetivo la recaudación vía multas no es el objetivo de la administración tributaria el objetivo de las multas es obligar a la gente que no cumple como debe ser a que cumpla en el plazo correspondiente para eso son todas las multas que hay en general esos son los regímenes sancionadores entonces en ese régimen sancionador le están diciendo puede rebajar hasta un 75% de esa multa ¿con qué objetivo? en tres días tener información porque saben que si tienen esa información puede ser más valioso que tener solo la muerta como tal y entonces siguen motivando y siguen presionando porque es una motivación que baja el 75% a que se disminuya la cantidad de de incumplimientos y es muy importante y esto es algo que todo el mundo está diciendo estrictamente confidencial eso no puede salir si hay un contribuyente de otras latitudes no puede salir a otras latitudes hay mecanismos que la administración tributaria informa a otros a la administración tributaria internacionales que es lo que está pasando pero no es por este medio o sea no se vale que la administración tributaria de Estados Unidos por decir algo le pida a la administración tributaria de Costa Rica y que vaya y saque los estados del cual que vaya y se los mande para eso hay otra ley y para eso ya hay otros mecanismos de que las administraciones tributarias internacionales se dan cuenta de lo que tienen aquí sus contribuyentes muy importantes a partir de ahora cuando se va a solicitar patentes las municipalidades están en la obligación de pedir que la distribución en Hacienda estaban muy divorciados ¿verdad? uno iba sacaba una patente y no le preguntaban ¿y usted es construyente en la administración pública? y entonces ahora dicen señores preséntenme en este documento que usted está inscrito que está como construyente y muy importante que la municipalidad no puede pedir la D-101 ¿verdad? que no le haya pedido la declaración de impuestos es la inscripción en Hacienda ¿por qué no puede pedir la D-101? porque no tiene que dar en educativas voy a empezar un negocio voy a empezar a producir hasta ese momento no tengo actividad por eso lo que le piden es la inscripción y le digo esto porque puede que alguna municipalidad diga ¿aí me la D-101 un año con la hora? voy a abrir una patente no voy a poder presentar la declaración de impuestos del año anterior entonces esa parte también se lo están dando importantísimo se están cerrando los canales de comunicación los que pensábamos que nunca se andaban ahora se toman un cafecito juntos entonces eso implica que dan información de un lado para el otro lado y viceversa entonces ya no están divorciados y bueno los medios de notificación es muy importante ¿verdad? que siempre el fax y el teléfono no me notificaban a mí específicamente no pueden jurarme sino que está mucho más aquí en la ley las certificaciones bueno cuando hacía una ley y pasaba también o pasa todavía en la caja había un patrón numeroso para ir al juzgado a solicitar el cobro judicial tenía que hacer una certificación de la deuda entonces hacía la caja la certificación o el inicio de la hacienda le decían tome todo esto debe Juan Pérez Pereira se lo llevaban y Juan Pérez llegaba a la administración y le decía en todo esto que dice ahí de los 100 millones 3 millones ya están pagados esa certificación estaba pagada y que hacía el juez va para atrás todo va para atrás y empieza otra vez hasta la administración trundaria que vuelve a hacer estudios y todo lo demás y vuelve a hacer la certificación ese cuento se acabó no más de esto toda certificación es título ejecutivo y eso es lo que pueden por lo cual pueden pagar y si hay abonos no va a ser necesario una nueva certificación sino que el juez va a decir mira ah bueno ya hubo 3 entonces empieza el cobro por 97 en vez de devolver a la administración a que me certifique los 97 nuevamente eso es una nueva herramienta que tiene la administración para poder ejercer más eficientemente el cobro y también al sujeto pasivo se le está dando 15 días para pagar y decirle bueno usted ya tiene esta certificación usted ya tiene este cobro adelantado le damos una última oportunidad de 15 días para pagar y esto nos enlazo con el código de normas y con la posibilidad de fraccionamiento ¿verdad? y hay incluso una resolución de administración frutaria donde nos dicen si no pueden pagar los 97 millones de una vez pueden tener un mecanismo para poder fraccionar su su deuda y pagar en abono después de que todo esto pasan los fiscales de cobro y ahí ya se empiezan a ser los responsables de las deudas ¿cuánto? gracias medidas cautelares bueno dicen lo que lo primero que pueden hacer desembargar cuando a juicio de la administración frutaria exista peligro de ausentarse que enajene u oculte los activos ¿ok? vean que esto es importante cuando la administración frutaria vuela a peligro lo que va a pasar es que van a decir señor juez inmovilícen esos activos para poder yo hacer mi gestión de cobro nosotros hasta este momento para poder llegar a este cobro porque la abuelita como estaba la ley antes tenía que pasar todo lo que los procedimientos y después de todos los procedimientos iban al embargo pero eso pasaban 10 años y cuando llegaba bueno si aquí saben barrio de la empresa ventas con ventas no tienen la fábrica aquella que tenía ya no la tienen y las casas tampoco la tienen no quedaba nada era un cascalón en la sociedad entonces lo que la administración tributaria se está garantizando aquí es que antes de que todo eso suceda antes de todo un proceso con solo la certificación puede iniciar el cobro y puede pedir un embargo preventivo ese embargo tiene que ir donde un juez y tiene que razonar la administración tributaria porque existe peligro de ausencia de enajenación o de ocultamiento de activos no pueden embargar de todo o sea tiene que ir donde un juez y el juez va a tener 5 días y para solicitar este embargo preventivo críticas a esto bueno la administración ahí va a tener un tema que que es que por lo menos la gente nos superamos ¿no? después que vamos a hacer el foro entonces más adelante les doy mi punto de vista sobre estas medidas cautelares cuando hay esta medida cautelar pueden pedir hasta dos años prorrogable y no dice que es prorrogable indeterminadamente ¿qué le están dando a la administración tributaria ahí? básicamente cuatro años para su proceso de COVID porque les dicen lo que van a embargar durante dos años prorrogable por un mismo periodo esa es la ley específicamente no dice prorrogable indefinidamente sino prorrogable por un mismo periodo lo interpreto así sin embargo puede haber pueden haber muchos criterios al respecto y bueno ¿qué pueden entregar? ¿qué pueden embargar? los dineros pueden embargar los ingresos en perdón los dineros incluso voy a hablar aquí hasta las tarjetas de crédito en un 75% esto es una una práctica que lo que quieren decir es si lo obligo a tener tarjetas a utilizar tarjetas y puedo embargar desde la administración de la tarjeta le estoy portando sus clubes lo más pronto posible el dinero que haya en las cuentas corrientes cuando hay ingresos en los espectáculos públicos ya no vamos a poder si si se apresa hacen eso paran ahí la entrada dicen señores denme la taquilla puedo embargar la taquilla de espectáculos públicos cuando se le suman que va a haber un sujeto pasivo de que está ahí los efectivos en el sistema financiero los sueldos aquí es muy importante que cuando son responsables no es un sueldo de una empresa pero hay responsables solidarios entonces pueden aplicarle embargarle sueldos hasta con la aplicación del código de trabajo no es todo el sueldo los créditos e inversiones en el corto plazo los bienes inmuebles los metalos preciosos coñas antigüedades mercancías que le van a entregar los frutos y rentas de todas las precios y otros bienes inmuebles y el sujeto pasivo puede decir que le cambien el orden o sea que en vez de que le embarguen el inventario por ejemplo que le embarguen una propiedad para poder tener una facilidad de movilización comercial entonces aquí es muy importante que van a tener ese embargo preventivo la posibilidad de hacer ese embargo preventivo la administración judicial ¿qué se adiciona al código de normas? primero que todo se le da la autorización para recibir bienes inmuebles se le dice señores la dación del pago ustedes pueden hacer a veces llegaba un deudor y le decía tengo un edificio donde ustedes mismos me están anquilando recibanme en el edificio y salimos de esto pues pensamos una y otra y no tenía esa posibilidad ahorita la tienen tampoco es recibir cualquier propiedad ahí se está hablando de recibir propiedades que puedan usar que puedan rematar que puedan intercambiar el estado en general pero ya se abre la posibilidad de recibir bienes inmuebles también el remate electrónico que se le da la oportunidad de realizar y promover remates electrónicos de esos bienes que reciben entonces ahí va a poder deshacerse de esos bienes que están ahí esto funciona muy bien con el instituto de control del oro reciben autos joyas reciben un montón de cosas de la gente que tiene condenas vía condenas o procesos judiciales por la ley de psicotrópicos y entonces ellos van y lo ven y con eso se financia también toda la operación de logística de lo que se está haciendo entonces esto ya lo va a tener la administración está sujeto a una regalización que tiene que hacer para poder hacer esto bien también se les da la aplicación de la ejecución judicial de la ley que no habla formalidades de sentencia que no se debe realizar un depósito para solicitar el embarco a veces algunas instituciones tienen que hacer depósitos para solicitar el embarco no lo van a necesitar y solo se puede reputar por pago por prescripción o por extinción o por falta de exigibilidad ¿qué quiere decir esto? quiere decir que cuando usted ya está en un proceso judicial la única forma que usted va a poder salirse de ese proceso es o pagando o demostrando que está prescrito o demostrando que no es la deuda suya o sea la falta de exigibilidad por lo demás va a seguir el proceso ya no aquellos de que recursos y una cosa y otra y aquí y allá no si tiene el pago demuéstilo si está prescrito demuéstilo o si no es suyo demuéstilo y si no siga para adelante con todo el proceso de cobro ¿ok? en el locatorio hasta ahí no consideré como necesario incluirlas en todas las un poquito de todas formas mira no 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 responsabilidades a terceros las responsabilidades a terceros artículos 81 bis quedó de la siguiente manera voy a hacer eso antes de pasar a sí señor vamos a ver artículo 81 bis la digo dice ahora que se va a tener una responsabilidad de uno a tres de los pasos el el asesor el que asesore el que facilite o el que altere los registros contables de la información tributaria y que esa eso de uno a tres salarios bases va a tener que pagarlos cuando se demuestre un parame o doble fin usted está diciendo señores contadores si ustedes facilitan y si ustedes están enterados y ayudando a alterar los registros contables ustedes van a ser sujetos de una responsabilidad solidaria van a tener que pagar de uno a tres salarios bases máximo 1.200.000 por lo menos no aplica la famosa poliza del colegio porque no es ningún error sino que va a base en responsabilidad personal de uno a tres salarios bases recuerda como estaba eso que era lo que decía el primer artículo la primera versión decía que éramos asembreros responsables los que subiéramos la información tributaria o sea los que subiéramos ATV sacando a todos los contadores públicos asesores porque muchos contadores públicos no suben las declaraciones asesores a todos los abogados dejaron por fuera porque solo un que subía la declaración e iba a ser responsable hasta el 20% de los impuestos más los intereses y todo lo adicional a eso bueno ese artículo se logró cambiar y creo yo sustancialmente porque no solo ya no es un proceso de inicio sino es un proceso de final primero que todo demuestran que ha habido un mal dolo o mala fe si no logran demostrar eso no van a poder aplicar esa sanción eso es lo primero que debemos de tener claro si no hay mala fe y si no hay dolo no hay sanción y esto lo ha hablado con varias gente de la dirección de fiscalización de la administración tributaria a la administración tributaria no le no le interesa en primera instancia ir detrás de que meten un escudo fiscal y todo lo demás que tampoco si no está fundamentado no es correcto sino de todas aquellas planeaciones fiscales que sacan dividendos sacan acciones que triangulan operaciones y cuando se dan cuenta no saben si están operando en Panamá en Bahamas o donde están operando entonces la administración tributaria lo que está procurando es buscar aquellos asesores grandes asesores que van a hacer con esto ese artículo 81 y el colegio en general hizo tanto privados como poder funcionar de Chapo y Tuerte y me tocó participar en esas reuniones los diputados decían bueno ¿qué quieren? no, no queremos nada estamos más a poner dudas entonces los decían los diputados no, no puede ser nada tiene que hacer algo no puede ser que no haya sanciones y en eso la administración tributaria siempre ejerció fuerte presión para que hubiera alguna sanción para la parte de asesores y contadores en general entonces a como quedó de uno a tres salarios si hubo mala fe o dolo que si se logra demostrar que el contador participó en los responsables solidarios aquí también pasa muchas veces que las gerencias en general uno como siempre a veces dice ¿qué pasó? ni me doy cuenta todas esas formas y políticas que hacen abogados asesores está quedando fuera de la responsabilidad del contador está claro ese punto de responsabilidad eso sí apagio unión a todos nosotros ok en la parte transitoria se le da un plazo de 12 meses para desarrollar los sistemas de consultas y gozones electrónicos para la lista de morosos la administración va a tener estos 12 meses para hacerlo también se le da la obligación a los grandes construyentes la información se mantiene ¿verdad? los grandes construyentes ya tienen requerimiento de información tiene resoluciones internas y entonces en esta ley está diciendo señores ya están desde ya tienen que estar cumpliendo hoy y cuando la ley sea más reciente las resoluciones se mantienen y hay que tener información y se publicará en tres días si la pide el Instituto de Comunidad de Drogas ¿qué quiere decir esto? recuerden lo que hablábamos de toda la escalada la escalada de socios de sociedades de irresponsables de beneficiario final y ustedes dirán que en cualquier momento me lo piden y tenemos tres días para hacerlo y entonces todo el mundo me dice ah sí pero eso yo lo tengo lo tiene certificado lo tiene ya autenticado lo tiene apostillado cuando son sociedades fuera del país y que lo tiene que traer para acá vea que se le está dando se le está dando un transitorio para poderlo pedir en tres días si lo solicitan después anualmente vamos a tener que reportarlo pero de aquí al primero de enero de 2019 se le está dando tres días para poderlo hacer entonces si tenemos esos encadenamientos en nuestros clientes o en nuestras empresas ya tenemos que ir haciendo esto porque si no nos lo piden que no lo vamos a tener y también hay un plazo de 24 meses para establecer los medios electrónicos que se tienen que que dar ok de todas formas ya para terminar que hay una meta de que 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 lo último que quería presentar es mi correo si tienen que informar si tienen alguna necesidad de información con mucho gusto que gale a los Luis el correo de como ya el correo no la verdad si lo paga alguna información es info arroba contabilidad punto c en este correo podemos atender consultas a mucho gusto si les podemos ayudar muchas gracias y lo vean punto c info arroba contabilidad punto c de muchas formas me han callado porque me hagan vamos a amasar al convivir pero antes quiero hacerles un pequeño comercial yo creo que nos interesa a todos recientemente tuve la oportunidad de que me buscara el presidente del colegio de contadores privados de costa rica con la intención de poder colaborar para contar la filial de contadores privados aquí en Punta Lecce yo creo que aquí tengo los líderes de esos que es Doña Loli y mi amigo Gustavo ellos han hecho un esfuerzo muy fuerte para tratar de activar esta filial yo veo a las profesiones como un solo y deberíamos estar todos dispuestos a ayudar porque para todos es importante que el colegio de contadores privados tenga aquí presente una filial en Punta Arenas y para todos no es secreto que tienen cuanto supuesto que nosotros entonces hay mucha importancia de que eso se dé aquí los números son muy distintos nosotros por ejemplo en la zona a nivel de contadores públicos incluyendo unos 6 cartones estamos trabajando con una base de datos de 70 CPA los contadores privados tienen cerca de 300 contadores privados en la zona y obviamente que las dimensiones de los requerimientos para poder montar su filial son un poquito más grandes por eso es que hay que ayudar en este esfuerzo se necesita para poder montar esas filiales 80 CPIs presentes en el momento de la filial pero antes de eso necesitamos pedirla formalmente a la punta ejecutiva y para eso Gustavo tal vez ya lo diré que me levanten la mano para los que no los conocen ahorita búsquenlos ellos ellos traen ya los documentos formales para preguntar las firmas necesitamos levantar las firmas para poder hacer la solicitud formal a aquellos que sean CPIs de la zona que por favor les colaboren y ahí nos vamos a estar ubicando próximamente para ese gran esfuerzo que hace con Gustavo de Leroli y tratar de apoyarlos bueno les digo Harold también que es socio en ese gran trabajo vamos a COVID-19 muchas gracias y volvemos de mi hora 25 minutos vamos todos ya bueno reiniciamos vamos entonces con la parte de la exposición de los sectores aquí debo de debo de informarme con ustedes tuvimos la la cancelación de la señora diputada a través de a través de una de sus profesoras se disculpó que tenía un que había salido un evento y no no podía acompañar a mí que su comprensión al respeto también debo de mencionar que los representantes de la cámara estaban completamente confirmados también para el evento y hoy los estamos esperando no nos dieron ninguna desconfirmación de sus asistencias pero bueno vamos con los que estamos que somos los importantes y vamos a hacer una dinámica muy bonita para aprender todos de la ley voy a presentarle al cuerpo de panelistas que tenemos a mi izquierda el licenciado Roger Amilcar Herrera muchos lo conocemos es colega es empleada de nosotros él viene a hacer su comentario como vicepresidente de la asociación de comerciantes del pacífico es un grupo de empresarios de gente que se ha unido en relación a a muchas luchas que han venido dando a nivel de su sector es una agrupación seria importante en nuestro quehacer del pacífico central y el Roger está aquí representando el Roger es SPA es SPI y actualmente es empresario en Punta Arenas y su experiencia profesional también ha sido tanto del sector público como del sector privado destacarnos en los mismos la asesoría de la presidencia ejecutivo de INCO que es por recién y en el sector privado también ha sido como gerente de operaciones y contador general Don Roger por allá está tenemos también seguidamente al lado de Don Roger al centro de la mesa de panelistas a Don Freddy Jiménez Cugelo actualmente Don Freddy funge como gerente de la administración tributaria de Heredia colabora como subordinador del grupo de divulgación técnica sobre la reforma fiscal de la dirección general de tributación cuenta con más de 30 años de experiencia en actividades tributarias en donde destacan labores de auditoría y fiscalización y también ha tenido participación en procesos anteriores sobre reforma fiscal también tenemos dentro de los asistentes porque ha sido Armando Diseño nos pidió la administración tributaria también nos unrojo con la coordinación para que Armando Diseño nos acompañara hoy él es funcionario de la dirección requecante del pacífico de la administración tributaria y también es subdirector de relaciones con el contribuyente y entes locales de esa dirección regional a la que pertenece la administración tributaria de Puntareños don Sergio Blanco ya lo habíamos presentado ya los conocemos para todos ustedes muchísimas gracias por estar aquí por acompañarnos y hacer de este evento un evento más rico y de muy buena capacitación para todos arrancamos con don Rona buenas buenos días compañeros de mesa colegas públicos general yo vengo representación de ACOPAC ACOPAC es la asociación de comestantes del pacífico central esta asociación en una pequeña reseña nació en 2012 por la necesidad que nos vimos defenderlos de la ley de Cores reguladora de medidas alcohóricas en el momento con la ley salen unos pobres sumamente excesivos y de ahí fue los organizados los comerciantes en este gremio que sería lo que es bares restaurantes licoreras y supermercados se hizo una lucha se hizo el grupo se hizo la lucha que al final se logró ganar al bajar las multas o por lo menos la forma de pasar las 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 enseñas a un punto o a unos grupos ya accesibles a los a todos los comerciantes esa es una de las luchas que bueno por lo que se hizo la la asociación posterior hemos también trabajado en diferentes luchas contra el ministerio de salud por ejemplo contra la misma administración municipal en consejos que nosotros consideramos tenemos derecho a a a defendernos bueno entonces más o menos que conozcan el gremio estamos hablando bueno cuando iniciamos la la asociación tuvimos un grupo de alrededor de unas 70 personas 70 comerciantes de la zona de Barranca Roble Chacarita Punta Arenas y de hecho tuvimos también compañías de lo que fue Cobal y Maquera en esos 70 más o menos personas o comerciantes logramos recargar tener información de las actividades y de manejo de actividades logramos identificar que por lo menos un 70% de los asociados no manejan lo que es el concepto tributario o el concepto de obligaciones tributarias y municipales por decirlo de alguna forma delegando sus asesores o sus contadores este zapato se interesa más por la parte económica del negocio que los ingresos que es una utilidad más más a eso que las obligaciones que llevan la actividad entonces si lo tenemos bueno lo que empezamos nosotros con esta ley para mejorar la lucha contra el propio fiscal en sí son dos artículos los que yo traigo aquí para que los debatamos los discutamos o los nos hablamos a ver que lo entendemos porque sentimos que es lo que afectaría pero de como todo tiene solución yo creo que podemos proponer aquí o organizar las soluciones estos artículos serían el artículo 2 no desculpe ok en el artículo 2 el paro 4 dice todos los obligados diputarios deberán contar con medios electrónicos para registrar sus transacciones y emitir comprobantes de estos de conformidad con los requisitos y el desarrollo que se establezcan reglamentariamente ese es uno y el otro artículo es el artículo 4 que ya don Sergio lo había expuesto dice todas las personas físicas y jurídicas con actividad lucrativa que presten sus servicios al público están obligados a aceptar como medio de pago alternativo a las tarjetas de crédito bueno entonces él explicó que en este él lo toma como servicios profesionales pero el artículo dice servicios al público yo creo que conlleva más de servicios profesionales o sea encierra toda actividad en este caso considero que los servicios que nosotros brindamos que es este comercio ingresan también en este artículo con esto que sucede tenemos que todos tienen que utilizar registros medios electrónicos y emitir comprobantes electrónicos si bajo el análisis que les explique ahora un 70% no manejan eso no llevan eso o sea como lo analizan llegar a una conferida o un y decirles que a partir de ahora ustedes van a tener que incluir dentro de sus costos un servicio como un sistema de cómputo de medio electrónico para llevar controles y demás y la obligación de emitir factura electrónica va a haber o se sentiría que habría una negatividad o un o sea el por qué yo tengo que incluir en un costo adicional y después el otro punto el recibir por medio de cero de pago tarjetas de crédito y délico también se toma o lo toma el gremio ese sector o esa parte ese porcenoraje como una carga adicional o esa comisión van a perder un ingreso en esa comisión esos dos puntos son los de los de análisis entonces considero yo que aquí están determinados quienes son los contribuyentes quienes son los obligados a las multas y demás que conllevan pero la responsabilidad de ellos creo que también recae en diferentes actores en este caso creo que nosotros como contadores como asesores de ellos deberíamos llevar a cabo esa tarea de enseñarles o explicarles debidamente los procesos en qué consiste cómo funciona para llegar a evitar los diferentes tipos de multas creo también que otros actores que se deben involucrar en este sería considero yo la administración tributaria en el sentido de incentivar a los comerciantes ya que va a haber un incentivo para los que van a pagar con tarjeta de crédito una devolución del 1% en sus compras igual a los que utilizan el sistema de pedido como cobro también un incentivo y más que todo el incentivo es hacerles entender el beneficio que se obtiene o sea porque yo por experiencia les puedo decir que nosotros incorporamos en nuestro establecimiento las tarjetas de crédito por una necesidad de que ya los clientes no entran o sea el cliente dirá se puede pagar la tarjeta de crédito no ok si van a los siguientes negocios entonces no vio ninguna obligación por el servicio pero mucha gente no lo entiende muchos comerciantes no lo entienden lo ven como una como un costo que van a perder plata igual o sea lo que es el sistema de los sistemas electrónicos nosotros incorporamos un sistema como no sé si los comerciales se permiten con el San José lo que es un programa bistro que pagamos una cuota de un micro de diario tenemos sistema de cómputo programa de cómputo el equipo todo o sea está incluido y el costo si uno lo dice pero son dos mil son sesenta mil al mes pero el beneficio que se obtiene es el bastante el control los reportes el cumplimiento con la con la ley con lo que viene ahora en esa reforma en esta ley entonces creo que ahí es donde los actores deben de involucrarse los bancos hacer promocionar más sus productos igual o sea insisto en que nosotros como contadores debemos de tomar esa 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 responsabilidad de informarle a a nuestros clientes y o sea obviamente para también evitar este las sanciones en el artículo 18 veces y ahí nos vemos involucrados verdad no directamente pero es decir posiblemente hecho comprobado ese por ahí sería mi intervención no sé ahora cuando entremos en la etapa del debate podemos ampliar y discutir más a fondo el tema muchas gracias tiene la palabra don que se está haciendo gracias gracias por por años indicados representantes del colegio y de la organización de este evento es importantísimo para nosotros en esta zona para dar a conocer por dónde va el rumbo ¿dónde va el rumbo? les cuento que yo he participado en la divulgación técnica de todos los proyectos que es la primera de la sanidad no en la redacción hay redacciones que yo con ellas pero nos hemos dado a la claridad de tomar los proyectos y aquellos proyectos que ya se han convertido en ley y analizarlos desmenuzarlos un poquito y tratar de llevarlos a la comunidad montamos todo un proyecto y lo estamos llevando oiga si bien lo estamos llevando al ministerio del ministerio de Hacienda para luego salir hacia afuera porque no crean que todos los funcionarios del vicegrado de Hacienda entienden y interpretan los proyectos nosotros aún a esta altura estamos interpretando a veces normas artículos de la ley de renta de 1982 de la ley de Evel de 1982 y esto es lo rico y lo más decretionatario nunca terminamos de analizar y de apretar y de pronto cualquiera de ustedes llega a la oficina y le sale con cada cosa que uno dice ¿a dónde se sacó esto? pero tiene sentido tiene razonabilidad y me obliga a explicar y de pronto a cambiar hasta el criterio ahí vemos resoluciones de la sala cuarta del tribunal fiscal administrativo donde dice hemos evolucionado y resulta que lo que antes era así aún no es así en el doctor esa es la dinámica de la chica aprovecho para decirles que y les dejo ahí el comercial yo he dado cursos de actualización a nivel del colegio de contadores públicos en Ecuador o cursos de actualización a contadores públicos a agregentes a comerciantes y demás he tenido la oportunidad de andar por las oficinas en la universidad en la universidad en la universidad en la universidad y la abuela montamos un programa de capacitación por el instituto tecnológico de la universidad y grabamos a 300 montadores en un programa de 6 meses intensivo que le dábamos clases 8 horas por semana y le decimos ahí se note porque aquí en Juntal en la sala podemos montar algo similar en coordinación con cualquiera de las universidades o cualquiera de los gremios que ustedes consideren conveniente lo organizamos nos ponemos en el mismo canal y nos actualizamos porque esto es una materia de analizar día a día día a día vea y además les digo una cosa viven a la abuela soy el gerente de la administración tributaria de Ledia y tengo cedula 6 tengo cedula 6 entonces y hemos tenido mucha relación en San Ramón a nivel de colegio de contadores privados hemos dado muchos cursos en la UCR en coordinación con los privados pero igual lo podemos hacer como cualquier otro gremio entonces la dimensión es unirnos un poco más yo lo veo a ustedes como un gremio similar a aquellos agentes económicos que actúan como auxiliar en la función pública a nivel caballero a nivel sin embargo a nivel tributario no existe esa figura no existe formalmente pero operativamente que son cuando tienen que recoger los papeles hacer la declaración dichosamente ahora hay herramientas pero antes era peor tenían que recoger la caja de papeles procesarla digitar la declaración ir a buscar al cliente para que la firmara entonces no podemos detener el avance de la tecnología de ninguna forma veanlo ustedes el día de estos iba escuchando un programa de radio donde estaba entrevistando a uno de los gerentes del Banco Central sobre los medios electrónicos de pago de viajes y de pasajes a nivel de autobús entonces él decía mire es que SINPE se ha dedicado a analizar las transacciones electrónicas financieras de grandes volúmenes y de grandes montes ya superamos eso ahora vamos a la emergencia entonces ahora vamos a los bolsillos electrónicos a pago con tarjetas de pasajes de viajes de todo eso entonces tenganlo por seguro que llegará el momento donde todo es plástico y tenemos que irnos metiendo dentro de eso vean la TV nosotros dijimos ¿cómo vamos a hacer para que todos los consumiantes presenten la declaración electrónica? y hoy en día son poquísimos poquísimos los que tienen algún problema y no van a poder y lo buscamos pero ya todos el que no sabe pues acudir a ustedes para que semblara tenemos kioscos para que utilicen la computadora y viene aquí tremendo lo que es tener que ayudarle a alguien que nunca ha encendido la computadora pero hemos tenido que reír a eso y decirle venga siéntese acá ya está encendida ok y gente su clave vaya busque el formulario cual formulario que es lo que usted hace yo tengo una cosita ah bueno creo que está inscrito tiene que accesar este formulario tiene y de pronto le sacan la caja de papel y le dicen es que esto es lo que yo traigo ah que complicado como hago la declaración siempre fallece la caja de papel mire yo no se la puedo hacer lo que estoy tratando es enseñarle a usted para que vea que dice ventas usted tiene que poner ahí el local de las ventas del mes pero vaya su mes entonces hay que ir educando también a la gente creo que usted hace que eso tiene muchísimo con la cuarta lo que es muchísimo porque no hay macha no hay macha vea cuando nos metemos a jugar en las grandes ligas tenemos que jugar en las grandes ligas y dice no se acabó o sea si si Caillo Navas está jugando con Madrid está jugando con Madrid no puede ser no entonces cuando nosotros dijimos nos vamos a meter a tratar de equipararnos con administraciones tributarias no vamos a ir y un punto más los organismos internacionales están encima de las mismas luchas la OCDE no tiene ni idea de la cantidad de información que está solicitando y parte de lo que viene en la ley de fraude respecto a información de terceros es para cumplir con exigencias los organismos internacionales ¿por qué? porque Costa Rica quiere jugar también a las grandes ligas en ese grupo privilegiado de 20 países desarrollados que están con estándares internacionales entonces ¿queremos estar ahí? sí claro queremos estar ahí pero las exigencias son también tenemos que tener estándares de intercambio de información precios de transferencias capitalización las 15 acciones de ¿cómo se llama? de precios de transferencias de todo eso las tenemos que dominar de arriba a 100 y ahí vieron ustedes las calificaciones ahora de las calificadoras de riesgo también que no estamos cumpliendo y hay que cumplir porque las reformas no fueron aprobadas entonces castigan al país con una menor calificación de riesgo ¿qué sucede? no es conmigo el ministro de hacienda no llegaron con esa justificación no es que ahora el ministerio de hacienda entonces no puede colocar dinero afuera polos afuera no puede sacar plata entonces tiene que salir al mercado interno a colocar ¿por qué? tiene un hueco fiscal y al salir al mercado interno compite con todo el mercado interno que está captando recursos y las cosas de la gente van para arriba las tasas de interés van para arriba entonces viene la inflación y viene un mayor déficit o sea que es una cadena que definitivamente estamos debidos dentro de muchos entonces los medios electrónicos la patina electrónica son los que venimos escuchando además la ley dice que es obligación obligación de ciertos contribuyentes de aceptar tarjeta electrónica pero a esto hay que hacerlo muy flaco a ver a algunos de todos les ha pasado que sacan la cita donde el médico y la secretaria de una vez le dice solamente en efectivo ok ya tenemos la ley dice que ahora tiene que mentirse la factura electrónica y que va a pasar si esa secretaria le dice solamente en efectivo usted que le va a decir no va a ir donde el médico si es un médico de cabecera entonces que es lo que viene a través de eso porque tampoco hay una sanción simplemente hay una obligación hay una obligación de aceptar la tarjeta pero si a mi me obligan y no hay sanción que cree y que voy a hacer incumplirla entonces que es lo que sigue a partir de ahí el músculo de la administración y ese músculo de la administración tributaria le va a crear también músculo a todos ustedes como progresistas porque en el tanto la administración tenga mayor presencia en la población de contribuyentes mayor necesidad va a tener esos contribuyentes de acudir a todos no hay entonces no hay quite ahora si un cuchillante dice no tengo tarjeta de crédito que es lo que va a suceder cuando llegue un inspector a pedirle un servicio de esos y le diga no tengo tarjeta de crédito entonces si va a levantar una arma y lo puede sancionar porque no está emitiendo la tarjeta él perdón la factura entonces volvemos otra vez al rendimiento de la factura en papel o sea ahorita nos dicen con factura o sin factura igual nos lo van a decir cuando la factura sea electrónica si igual igual entonces la administración tributaria va a tener más presencia para ya no llegar a pedir a un local en dos de facturas sino en el sistema y puede ser que lo tenga pero a ver ¿de qué sirve el sistema si lo tiene ahí y si usted revisa y en ese día no ha hecho una sola factura y usted cuando salió dijo que venían clientes saliendo con paquetes de ese comercio o de ese servicio y demás ¿qué es eso? simplemente no emitió la factura a los sistemas no existen entonces la administración también tiene una tarea fuerte de control y ahí se puede sancionar porque entonces va a llegar encubierto a solicitar un servicio y si no le dan la factura levanta acta y sanciona y la segunda vez cierra pero tenemos que hacer todo ese proceso para poder llegar a eso ahora como bien lo decía Sergio en su excelente exposición no hay absolutamente ningún interés de la administración en sancionar a nadie para nada lo que nos interesa es la información y esto es un tema a nivel internacional las administraciones en un lugar en el mundo se manejan a través de recursos de información hace unos años nosotros teníamos comunarios chiquititos ahí que pedíamos algunos gastos y demás y había sido muchos hoy tenemos el 251 que yo sé que nos da mucho trabajo y demás pero esa es la tendencia a cruzar la información que la concilien antes de un poco pero tenemos la información y esa información nos ayuda para hacer hacer análisis de miedo ahora estamos utilizando por ahí un sistema que se le llama cualquier nombre lo puede poner usted un método predictivo o deductivo lo que sea simplemente es tomar toda la información que hay de bases de datos públicas en charlas en una olla o en una licuadora para que sea de más bonito licú y me sale algún producto me sale algún producto dependiendo de las variables de qué cosa es la información que yo le ponga ese sistema me va a decir este contador tiene todos estos clientes y todos estos clientes de cara me perdí igual puede ser todo lo contrario este contador tiene todos estos clientes y todos estos clientes declaran una renta neta superior al 10% cero riesgo para una fiscalización claro llegar a eso sabemos que es una tarea fuerte ¿por qué? porque los clientes de ustedes son unos vivillos y van a querer que ustedes les hagan reingeniería contable ¿qué es eso? reingeniería contable llenar la declaración de abajo hacia arriba de abajo hacia arriba porque ¿qué te va a decir? yo quiero pagar esto y no más y no más y hijo entonces ok eso está caro entonces voy para acá gastos costos llegar a los ingresos los ingresos no los puedo balear y ya los tengo cruzados con el 12 de cada año de 20 y con el 350 y con el 350 y con el 50 y con el 50 entonces hay mucho trabajo que hacer entonces los medios electrónicos las retenciones las retenciones de tarjeta de crédito igual que eso es mundial eso es mundial el sistema de retenciones cada vez se irá más rodeando mucho más ¿por qué? porque es una forma que la protección tiene porque tiene la protección exactamente para tener la información y mucho más oportuna ahí las operadoras de tarjeta tienen que cumplir ese requerimiento de información estandarizada y demás y lo que queda a partir de ahí es cruzar la información y ojalá no haya inconsistencia pero si la SAI esa es la materia prima que tiene la administración la ley de fraude y bien lo decía Sergio también no no significa aumento de impuestos ni en tarifa ni en base imporible ni ampliación ni nada simple ni sencillamente es una ley que lo que hace es ordenar la casa es una ley de procedimiento lo que hace es precisar la redacción de algunos artículos del pueblo en sanciones de alguna manera incluye las proporcionalidades en la sanción porque igual a mí si a eso no le interesa sancionar si alguien se le ordenó le damos yo bien más para que cumpla porque lo que nos interesa es la ley este cumplimiento voluntario de eso entonces si bien es cierto a algún momento decimos 40 millones de colones en una sanción es demasiado pero ¿por qué se la ganó? ¿por qué? ¿por qué lo evitó? además digo una anécdota en una ocasión estábamos haciendo una fiscalización y el constituyente prefirió cancelar los 40 millones de colones antes de darnos la información salado porque pagamos 40 millones de colones y después fuimos a apertura de cuentas corrientes con la garantía de un juez y tuvimos toda la información y salimos con la dos cosas la sanción y la determinación y la sanción sobre la determinación con la calificación más fuerte porque hay grave muy grave y gravísimo entonces en esa situación les da pero esa no es la administración no es sancionar a nadie es tener el cruce de la población y por eso y los organismos internacionales también están encima de todo eso llegará un momento donde esos cruces de información no haya que que asustarse mucho porque todo es transparente y llegará un momento donde la misma elaboración previa a la declaración le va a llegar a los gauchos y tal y de nada es con toda la información que tenemos como lo hacen los americanos si yo tengo el control de todas las tarjetas de crédito las retenciones las ventas la factura electrónica y también tengo las compras perfectamente algunas sombras porque ahorita hacemos una sombra pero nada más es comparando ventas con ventas y compras con compra y algunos gastos entonces falta mucho falta mucho pero ese es el rumbo que lleva la administración entonces con la ley del fraude no crean que solamente ustedes están preocupados nosotros también a nivel de la administración tributaria ¿por qué? porque tenemos que ser más eficientes nos obliga a estar al día a tener plataformas informáticas actualizadas con las reformas a la parte judicial de alguna manera precisa un poco más el articulado de la ley de cobros judiciales ustedes saben que cobros judiciales en este momento a nivel de hacienda está centralizado únicamente en esa porción entonces Monacaste Tarena Ceredia Paguela todas las administraciones tenemos que hacer la etapa administrativa de cobro y después certificar las deudas y mandarlas a Sánchez la reforma la ley de fraude está la posibilidad ahora para que los agentes judiciales estén ubicados regionalmente ojo no digo que lo vayan haciendo pero está la facultad o sea perfectamente el cobro judicial ahora dice voy a ubicar un abogado o un asistente en Punta Arenas entonces ya la administración de Punta Arenas no tiene que mandar los certificados de abogado a San José sino que ese abogado que está en su región puede establecer los canales correspondientes con el juzgado de la localidad y también empezar a ver que más son los cobro judiciales ya no tienen que ir todos a San José a Calle Blanco y hay esas presas porque los cobro judiciales así como cobran de otros tributarios también tienen que recuperar el costo de la pistola que se le perdió al policía porque es todo es cobro judicial de todo el aparato estatal entonces de alguna manera tenemos un reto ahí también para separar lo que es tributario de los demás y llevarlo a las regiones para darle más habilidad no es para no es para echar al alcance a nadie no es para sancionarlo es generar riesgo y en la generación del riesgo lo que me lleva es a un cumplimiento si a alguien me embarga las cuentas te hago seguro que solamente una vez le voy a cumplir no le voy a cumplir si a alguien le cierran el mismo si yo no creo que vaya a quedar invitado para volver a caer en esa en esa cabeza esta es mi intervención y ahora pues no sé si don Luis le dejo muchas palabras muchas gracias no sé si si don Ronald me lo permite don Ronald yo quisiera yo quisiera que arranquemos el proceso de consulta de parte de ustedes que es muy importante que ustedes tengan la oportunidad de participar teniendo enfrente gente de tanta capacidad en materia tributaria que nos puedan aclarar cosas estamos de acuerdo pasamos a la fase de preguntas si está bien que pena voy a empezar yo con la mía dentro de de todo lo que se ha hablado esta mañana con relación a la ley del mejoramiento de la lucha del Estado fiscal el artículo 3 yo creo que tiene que ver mucho con nosotros acá en Punta Arenas y habla yo creo que aquí sí se incorpora un elemento al impuesto general sobre las ventas y hay incremento para esa actividad específica dice el artículo 3 que todo arrendamiento de bienes inmuebles de uso habitacional por periodos inferiores a un mes se considera como servicio afecto al impuesto general sobre las ventas ley 6826 del 8 de noviembre de 82 y sus reformas bienes inmuebles de uso habitacional que debo de entender yo por uso habitacional para empezar ya sí interesante eso es uno de los artículos que me dio en vigencia por fin del 1 de enero que ha hecho la administración respecto a eso sacó una publicación en los principales periódicos de mayor circulación diciendo que las casas de estancia que supuestamente alquilan ese espacio si el alquiler es por menos de un mes eso no es un artículo es un hospedaje y está grabado por un puesto de ventas se sacó esa publicación y se publicó también en la página web a veces cometemos errores por ejemplo de que creemos que eso no es un mundo porque yo estoy tan seguro que habrá un montón de gente que en la playa tiene apartamentitos y que los renta por un día por dos días por tres días por una semana y demás probablemente todos ustedes han tenido esa experiencia esa experiencia los que han tenido la oportunidad de viajar al extranjero hoy en día es mucho más económico meterse en la plataforma B&B y buscar un apartamento que diga un hotel sale mucho más barato y el que no lo ha hecho se lo está comiendo es muy barato muy barato y al barco no era la competencia para los hoteles y para todos los operadores turísticos que están formalizados dentro de la cámara tal vez lo malo ahora es que tienen un proyecto de agregar un 3% en el mundo ¿ves? pero igual no hay marcha atrás eso está grabado por el impuesto de la cámara les voy a contar una anécdota hace una semana llegó una señora a Heredia para que le ayudara porque se le había vencido la célula y no había podido presentar la declaración de frente en el 2016 mira las canas o el pelo que uno tiene lo llena de experiencia y a veces de mañas lo primero que le pregunté es otro le hubiera dicho empecéme a la célula y voy a ver cómo le hago el problema para que me salte la declaración o lo primero que le pregunté ¿usted qué hace? ¿usted qué hace? y me dice yo soy una intermediaria de operadores turísticos ¿cómo es esto? sí yo me voy a las zonas costeras y tomo los teléfonos de los apartamentos condominios que dices de renta y tengo una plataforma y coloco o el booking en este y todo eso y yo me gano una comisión y entonces le digo vea voy a imprimirle la comunicación que hizo la ministra Sánchez este tema usted le voy a ayudar a hacer la declaración de renta del 2016 pero la voy a inscribir en impuesto de ventas y a partir de hoy usted tiene que presentar declaraciones de ventas todos los meses claro se le paró el pelo se le paró el pelo porque dice a ver y al resto que esa es la pregunta y al resto ya se hizo el comunicado y habrá un programa de presencia fiscal que tenga que hacer la administración probablemente Armando ya está pensando en todo buena casta para ir a ver con control de ventas y juntar en hasta que hay que darle la prohibición de las de las de las de las de las eso tal vez no le contesto la pregunta concreta a don Luis sobre el bien inmueble pero el fondo es este es esos alquileres de un día de dos días de tres días está grabado un poquito de no es un alquiler de un apartamento esa es otra ahí va la otra consulta está claro quiénes van pero y cuál es la herramienta que ahora tiene la administración tributaria para realmente hacer que esa gente que tiene en el patio de la casa apartamentos primero sepan que están ahora obligados a una ley de impuestos a ventas y segundo cómo va a ser la administración tributaria para para poder este fiscalizar y poder hacer cumplir la ley ahí cómo lo veo claro esa es la pregunta de los cien pesos a ver si tenemos problemas para darle rastro a una operación física analizando si está la factura o no está la factura imagínense qué problema inmenso tenemos cuando estamos hablando en general del comercio electrónico en general del comercio electrónico no solamente de eso hay y todas las plataformas informáticas que existen ahora empezando por por UR y todas las demás cómo controlamos eso bueno les cuento que BNB por ejemplo ya se acercó a la administración tributaria ofreciendo ellos controlar desde la plataforma de ellos el impuesto de datos a ver son empresas transnacionales mundiales con una plataforma informática increíblemente entonces ellos lo pueden hacer perfectamente es cuestión de buscar comedios y que ellos lo hagan igual con cualquier otra plataforma entonces ellos han ofrecido de alguna manera esa 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 ayuda claro la administración tributaria oiga la administración tributaria de alguna manera quería ir más hacia allá porque lo que quería era tener acceso a las bases de datos de ellos pero de una vez dijeron eso es imposible eso es información protegida a nivel mundial les ayudamos en todo lo que ustedes quieran pero no le vamos a dar la base de datos entonces igual tendrán que venir todas esto se me olvidó de contarles la ley de la ley tiene que venir la reglamentación y como reglamentación para lograr otra lucha para tratar de clarificar una serie de aspectos y que queden definidos ya en un reglamento o en una directriz la forma como se va a operar pero en comercio lechónico en general la ley de la ley de la ley tienen un reto importantísimo para ejercer controles a ver me van a decir que ustedes no tienen competencia muy fuerte de las empresas transnacionales que tienen su propio centro de costos contabilidad y financiero y demás en Costa Rica de alguna manera es competencia de todos las grandes empresas transnacionales ya tienen su propia contabilidad en Costa Rica y no solamente le lleva la contabilidad a las relacionadas a casa y no van a ver los mundiales no sé si tuvo un banco 7 ya prácticamente de hecho ya no tiene servicios financieros porque ahora ya van transformándose pero eso lo convirtieron lo que ellos tenían antes ahora lo convirtieron en un centro de servicios y que ofrece servicios financieros gerenciales administrativos y contables a todo el grupo a nivel y así un montón eso se posicionaron como ejemplo entonces en este tema del control de comercio electrónico ni modo hay que aliarse a los grandes que tienen esa facilidad de nuestra transforma y tratar de obtener la información que nos permita controlar todas las operaciones y es que esa es la ventaja del comercio electrónico de alguna manera hay una ventaja que hay que tener es que la transabilidad de las operaciones quedan en algún lado en algún lado queda si uno manda un mensaje o un whatsapp o más que no vuelve por ahí que uno por ahí quedó entonces verán todas las dependencias de inteligencia con los cruces de información para generar bases de datos con riesgos que permitan seleccionar actuaciones de fiscalización y además que nos permitan de alguna manera generar ese riesgo un último puntito cuando se hablaba de embargos preventivos a nivel de cobro también se puede hacer embargos aun cuando la deuda no está fin cuando simplemente se está haciendo la fiscalización hasta ahí adelante por el gracias Luis Andrés licenciado muy oportuno y muy importante toda la exposición suya de hecho hay que reconocer que la administración tributaria está dando gigantescos pasos en beneficio de la economía nacional y ojalá que en el menor tiempo posible pues nos vayan sacando del escaso desarrollo que tenemos nosotros como como país y sobre todo en el ámbito tributario hay una cuestión que a mí como contador hace muchos años me llama la atención poderosamente y es la siguiente cuál es la razón o la base legal yo tengo claro y muy claro la definición del concepto gasto y del concepto ingreso por supuesto pero por qué razón los comprobantes de consulta a un médico como un gasto deducible de la renta esto nos permitiría controlar en un 100% el ingreso rendístico del profesional y obviamente la tributación se beneficiaría con el impuesto de renta porque todos sabemos que el sector médico en general en general es uno de los más sino el más evasor que hay digamos que guardando las proporciones comerciales y profesionales pero el sector médico en general es el más evasor que hay porque ahí nosotros no reciben tarjeta sino que tampoco dan recibo y la gente no se preocupa por exigir el recibo porque ¿por qué para qué lo quiero? si no lo puedo incluir en la contabilidad y como no lo tengo que incluir en la contabilidad porque no puedo ¿por qué voy yo a declarar en la D-151 para que a título de sombra ustedes puedan controlar el ingreso del médico? a mí me gustaría saber cuál es el criterio que tiene la administración sobre esto y el segundo punto que tal vez no vaya directamente con la exposición suya pero a mí me ha llamado la atención en cuanto al desarrollo puramente de las ciudades de los cantones y demás ¿cuál es la razón por la cual los profesionales a título personal entiéndase médicos ingenieros arquitectos odontólogos psicólogos y demás no están obligados a pagar una patente si la patente es un flujo enorme de dinero que de mucho nos podría ayudar en las municipalidades esa es una cuestión que yo me he planteado como les digo otras veces y realmente nunca he tenido una respuesta satisfactoria tal vez usted nos pueda aclarar un poquito los dos conceptos muchas gracias bueno el segundo se lo dejo a la municipalidad no me voy a meter ahí en eso pero está interesantísimo está interesantísimo porque creo que en algún momento tenía un proyecto de una municipalidad de grabar los rótulos entonces los despachos de profesionales quizás lo dejo tú bueno si ese es un tema interesantísimo pero la verdad no voy a meter en el aviso bueno el problema de los gastos en profesionales en realidad es una situación de diseño de la norma diseño del sistema el mismo problema por el cual un profesional o una actividad personal creativa no puede reducir un recibo de un médico o de un ingeniero ese es el mismo problema que tengo yo como funcionario exactamente igual 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 o sea a ver a mí el salario de una vez me viene un 24% menos y resulta que ya ayer en la madrugada tuve que salir corriendo para el médico y si iba a la clínica a partir del día entonces me voy a hablar del médico privado ese recibo no lo puedo decir de ningún lado no lo puedo como salario como salario como salario igual en actividad de personas físicas cuando tienen educativas tampoco pero es que así está construida la ley el sistema tributario lo diseñó de esa forma eso podría considerarse pero hay que replantear totalmente el sistema tributario les cuento que en la ley de renta en la ley de renta que está ahí batallando el proyecto de ley de renta viene un artículo donde considera que esos gastos médicos sean sujetos a devolución en su totalidad no el 1% sino en su totalidad siempre y cuando usted pague la tarjeta aquí usted ve aquí interesante ahí cuando usted le dice la factura con factura o sin factura usted va a decir claro deme la factura porque voy a ir a quien me devuelva deducida de la renta o en efectivo en efectivo a ver eso está bueno a ver eso está en el proyecto recuerden que el proyecto tiene que pasar a ley después de ley viene el reglamento a ver cómo le puedo una consulta para don Sergio bueno son tres sin querer discrepar con el funcionario de la administración tributaria yo digo que si la norma no tiene sanción prácticamente es un saludo de la bandera creo que desde el punto de vista legislativo ese artículo 4 se quedó corto porque si viene así alto señal a la obligatoriedad esa obligatoriedad por lo menos a lo que le digo la ley fiscal no está acompañada con la sanción primer punto número 2 me parece muy interesante el último párrafo del artículo a la modificación al artículo 83 del código de normas y procedimientos tributarios donde la administración tributaria queda facultada para aplicar ¿cómo se llama? disminuir o eximir la sanción por la informativa en casos fortuitos o de fuerza mayor ya tuvimos una situación ahora con el cierre del año anterior con los colegas de la zona de los palas de todas estas zonas y bueno no había ninguna situación desde el punto de vista legal que le autorizara a la administración tributaria digamos poder considerar situaciones de este tipo dichosamente en ese último párrafo del artículo este del artículo 83 modificado pues la parece esa acción y después con el tema de las patentes que es el 131 bis creo que podríamos estar acercándonos ante un recurso de amparo ante la sala constitucional porque me parece que esa ley podría estar discrepando con la facultad o con la potestad que tiene la ley municipal que tiene la municipalidad me parece bien que las instituciones estén digamos en línea porque el estado debe protegerse en una situación de recaudación pero nos podríamos avecinar ante un recurso de amparo con ese artículo 131 bis como ya lo tuvo el 144 el cual la sala ya resolvió el artículo 86 del cierre de negocios que recientemente la sala cuarta dejó sin efecto la resolución de la sala segunda si la memoria no me es infiel y finalmente el 137 bis que tiene que ver con el buzón electrónico excelente muy buena jugada la administración tributaria ¿por qué? porque yo podría podría interrumpir desde el punto de vista de la administración tributaria la prescripción y ya para despedirme es el tema de la oficina de cobros delicadísimo con la medida cautelar prácticamente pueden paralizar al contribuyente cinco días tiene la oficina de cobros se le presenta al juez y él tiene cinco días y en esos cinco días podría dictar tiene cinco días más para resolver y prácticamente le moviliza durante cuatro años y para el compañero a Copac le dejaron sin responder las dos consultas las dos dudas que él planteó cuando iniciamos el debate muchas gracias vamos a ver no son tres son como cinco perdón con mucho gusto que yo pueda y muy conciso la primera es un error es un error de la ley realmente debió haber una sanción sin sanción no hay aplicación entonces eso es un error que probablemente va a tener que plantear ahí una reforma para corregir ese error caso por suito causa mayor me parece interesantísimo que lo hayan incluido realmente ya no solo la administración se le da una herramienta sino al sujeto pasivo que también puede en algún momento aducirlo hasta el momento no podemos hacer nada más que esperar la muy buena voluntad de la administración y si pasaba algo como lo que pasó a finales de noviembre y la administración dice no no pasa nada no podía hacerse que la administración también pasó el plazo pero si es importantísimo que se le dé esta herramienta no solo a la administración que lo ha tenido en algunas ocasiones por saturación del sistema lo ha tenido por otras causas que ha dicho bueno lo pasamos uno o dos días después ahora también me parece que es una herramienta muy importante para el contribuyente como tal poder aducirlo lo de las patentes ya hay una ya hay un movimiento y eso es lo que la administración lo conoce ¿verdad? ya viene una ley lo primero que tratan de hacer es el recurso de amparo ya hay un movimiento de algunos diputados moviendo esa parte de un recurso de amparo por algunos artículos entre los cuales los que se mencionan de la ley de patentes básicamente habla de desproporcionalidad en algunas multas que también ya han pasado varias veces por sala cuarta y están incluyendo algo que me parece interesantísimo que se ha incluido que es esa facultad de la administración tributaria para poder dimensionar las multas antes no lo teníamos ¿verdad? y esa nueva herramienta de dimensionar primero que todo que pone a la administración en un proceso de negociación que no estoy seguro en que momento pueda hacerlo porque hay un principio de reserva de ley para todo lo que es la parte tributaria y aun y cuando les han dado algunos rangos para aplicar algunas sanciones no van a interpretar una sanción o sea les han dicho si pasa tal cosa puede cobrar de 3 a 10 o máximo un 2% de 3 a 100 pero no se le pasa eso es una aplicación de una sanción pero no le han dicho que puede dimensionar la parte de la culpa o sea que porcentaje incumplimiento eso es a lo que me estoy refiriendo entonces eso es muy novedoso me parece que innecesario realmente en lo particular creo que no es necesario que la administración no puede no tiene las herramientas ¿sabes? cualquier método que utilice cualquiera de nosotros por el otro lado lo va a poder desmentir o va a poder aplicar otro método entonces le dieron una facultad a la administración que no se si la estaban pidiendo o no pero me parece que es innecesaria y que va a provocar más problemas de aplicación que de soluciones a los temas entonces por ahí andan los recursos de amparo que se están promoviendo un uso electrónico es innecesario o sea hay que hacerlo o sea no nos vamos a cegar al uso de la información al uso de la tecnología hay que hacerlo no solo hay que hacerlo sino si realmente hay un contribuyente que se anda escondiendo que se anda escabullendo venga aquí va a tener una herramienta de decir aquí está su usón electrónica aquí está notificado y tenés que hacerlo entonces me parece que es una herramienta que todos nosotros deberíamos de también tenerle saber usar la oficina de coros bueno es un caos honestamente el coro judicial es un caos en la administración frutal un equipo pequeño amarrado un equipo que no tiene poder de negociación tampoco porque uno trataba de ir y decir bueno está en coro judicial hagamos algo no podemos negociar nada qué hacemos debemos que pase el proceso y en ese paso el proceso pasaron 10 años entonces si algo necesitaba la administración frutal era modificar esa parte del coro judicial porque creo que era el tanor de aquí en esa parte porque muchas empresas llegaban terminaban su proceso y quedaban realmente con el estado de cuenta en rojo o sea tenían que pagar y eso no no lo podían después ejecutar la parte del coro judicial aquí aprovecho para dar una opinión que iba a dar en la presentación ¿estamos claros con las respuestas? compañero eh sí ok que lo que yo estaba por decir en la presentación es sobre el embargo para mí las sanciones como cierre de negocio como embargos como no permitirles licitar son sanciones que hacen que el comercio se disminuya cuando lo primero que tiene que tutelar la administración total es que el comercio continúe porque eso genera más ingresos entonces ¿qué haría yo? por ejemplo diría bueno pueden licitar pero el 20% de esa licitación se lo pagan a Hacienda y punto se lo cauto claro y punto y ahí entonces les estoy permitiendo hacer comercio y no les estoy cortando todo lo que sea cortar comercio y eso lo que hacen es cortar posibilidades de que Hacienda tenga más ingresos porque corta renta igual con cierre negocios igual con estas sanciones o sea no es que no les permitan hacer comercio permitan que no sacárselo pero de una vez se les se les encauta un poco sus ingresos entonces esas son para mí el régimen sancionador debería ir más orientado a eso a permitir una libertad comercial pero que también la administración pueda recaudar por estos días sus sus ingresos bueno vamos a hilar un poco más delgado todavía de lo que yo había expuesto sobre el tipo de comercio de nosotros que es bar, restaurante licoreras minzube donde ubicaríamos en este caso otro tipo de comercio que se presenta aquí en Pontarenas que es muy tradicional de la provincia lo que son la venta de granizados los bigolones las artesanías que se desarrolla en la playa a los cuales hasta deberían de tener su patente deberían de tener su inscripción en tributación entran como sujetos pasivos me encantó me encantó la pregunta yo totalmente ¿no? recuerdo una ocasión que cuando yo era gerente de la administración de Alago llegó la municipalidad a denunciar a todos los comerciantes informales que tenían en un plantel de una estación de buses ¿verdad? ojo la municipalidad a denunciar a todos los comerciantes informales que habían invadido el plantel de esa y yo les dije a ver ¿qué vienen ustedes acá? ¿a quién están denunciando? vaya cobrele la patente con un carro pero no veía que yo les voy a dar el problema ¿verdad? hay que ver además no sé eran comerciantes que a mí no me interesaba molestarme para nada yo tenía un problema con la municipalidad a ver pero para mí me iba a querer un montón de obligados tributarios adicionales y que no me iban a dejar nada porque probablemente no iba a llegar al rango exento ¿verdad? de ahí no iba a pasar entonces les devolví la pelota vea la ley en ningún momento señala que alguien si quiere no fuera no si tiene un colon de ingreso producto de una actividad tiene que estar inscrito en la misión tributaria no hay excepción para nada ¿qué es lo que ocurre? que en ese proceso de discricionar actividad con recursos escasos que tiene cualquier organización pública como decimos allá en Tiramar ahora se se dan cuenta que son en Tiramar nos hacemos los males porque eso no me genera ningún valor agregado entonces a ver yo voy a venir y Juan Armando va a ir a hacer un plan ahora Juan Armando ahora nos vamos una vez un plan un punto fijo de inscripción de todos los coperos que están ahí en el paseo que lo estuviste salimos gargoteados y el lunes tenemos una fila de gente ahí para inscribirlos y que los inscribimos en ventas porque están vendiendo y el 15 de marzo tiene que presentar la declaración de ventas yo quisiera verla ¿no? ¿ves? entonces la verdad se hace uno el mayo ¿por qué? porque es una actividad pequeña pequeña que de alguna manera si uno le propone algo al sector turístico le va a decir no suaves suaves tranquilos y aquí viene la gente a comerse un coco claro y no, no, no más bien que le agreguen helados y leche condensada y los pongan más deliciosos para que la gente venga desde afuera a comerse un coco entonces que delicado que ha podido todo ese sector informal de alguna manera tenemos que buscar cómo traernos a la humanidad buscando algún sistema sencillo no sé un cano o algo así donde ellos contribuyan algo no complicarles la vida tampoco enseñándoles cómo hacer una declaración llena de UV que no tenga clave y todo ese asunto ¿verdad? pero por ahí más o menos deben hablar de la institución muchas gracias última perdón déjeme responder al artículo cuarto para mí no para mí no aplica para esta actividad primero que todo porque primero que todo porque no son servicios ellos están haciendo un proceso comercial de compra y de venta no son servicios y esto el artículo cuarto está cuando dice personas físicas o jurídicas con actividades lucrativas se está refiriendo al impuesto de personas físicas y personas jurídicas con actividades lucrativas porque hay personas físicas sin actividades lucrativas lo que está persiguiendo y si nos vamos a las a las a las actas de la comisión de centrales esto lo que está buscando es a los que prestan sus servicios básicamente servicios profesionales no a las personas que están ejerciendo una actividad finalitaria gracias 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 aquí cerrábamos no me acuerdo con usted la última era el problema adelante y cerramos con los barrios por respeto ustedes y no son de ese tiempo buenas tardes me quedo una duda pero estoy totalmente de acuerdo que debe existir un regio estacionador para de alguna manera este motivar la conducta en este caso del contribuyente pero antes que don Sergio señaló una lista que eran como 10 puntos donde creo que era para el caso de los embargos porque eran sanciones de tipo material que primero era inclusive hasta empatarles las inversiones activos etc eran como 10 puntos a mi me llama la atención si eso nos riña un poco con el tema del principio de la no conquistación que es un principio constitucional porque pareciera como que la administración es muy violina ¿verdad? al querer con eso morir con lo otro morir con lo otro o sea casi como que pasan por todos digamos los bienes que tiene un contribuyente sea físico o sea jurídico y bueno básicamente si no riña con el principio de la no conquistación y como como determina que además esos bienes ¿verdad? sean producto del negocio del quino del negocio porque no sé si eso contradice un poco ese principio de todo definitivamente contradice el principio del quino del negocio y vamos a ver cuando se habla de que no hay sanción es no sanción por no tener tarjetas de interés por las demás acciones si hay sanciones pero cuando se habla de que toda persona que preste servicios está obligado a recibir tarjetas de débito en ese artículo cuando terminamos de ver el régimen sancionado no hay sanciones a ese artículo a todos los demás si hay sanciones tal como lo explicamos el embargo es una lista en orden no es una instrucción de todo un juez dice usted le tiene que pagar por 100 millones pero si en sus cuentas corrientes tiene 200 millones le embarga en ese caso hasta 75 millones hasta 75% si es en efectivo y no toca nada de lo demás lo que pasa aquí es que hay también todos los registros o sea va al mando y también va al registro público para bienes inmuebles entonces puede ser que el juez mande a todos entonces ahí el abogado de la empresa va a tener que decir empiéceme a deslavar todo lo demás porque ya lo tengo aplicado pero si suma 500 millones la deuda y sumando todo no suma 500 millones van a agarrar el inventario y los muebles y todo lo que tengan hasta sumar los 500 millones entonces es una lista en orden no es una que todos tienen que embargar lo que es la cantidad de las bienes embargadas lo van a tener que un acceso por el monto del trabajo si y que es lo que digo perdón es que es lo que digo yo para mi en ese caso como administración podría dar más bien buscar y decir no no vamos a ver como sigue este negocio para poder continuar yo cobrando me interesa mucho el tema de composición accionaria digamos existen las empresas que fiscalmente están activas y un número de empresas que están a nivel registrado se apagotando bienes entonces como es que vamos a obligar esa información o sea como nosotros les dice el cliente que va a obligar esa información entiendo que es el banco central que vamos a dejar la base de datos y en el momento que hay un cambio accionario como se actualiza esa información o sea como como desnuzamos toda la composición accionaria de esas empresas para entender esa información vamos a ver lo que dice la ley es que tenemos que dar hasta el beneficiario último y entiéndase como el beneficiario que obtenga la rentabilidad de eso entonces no hay una declaración morita que podamos decirlo que es esta la declaración ya que vamos a poner el número de cédula al socio al porcentaje y ahí para atrás todo esa declaración como tal no está elaborada salvo buenos criterios pero lo que hay que hacer es informar hasta el último beneficiario efectivamente esa es una tarea que la administración tiene por delante para desarrollar en el transcurso del 2017 y 18 de manera que a partir del primero de febrero del 2019 esté aplicable eso no significa que si lo logra tener en el próximo mes en el próximo mes se echan vigencia porque el transitorio dice hasta entonces acá hay un interés de la administración en tratar de entender eso lo alto es posible por el momento lo que se ha dicho es que para los grandes contribuyentes se mantiene la informativa que existe en este momento y para los demás contribuyentes se estará elaborando la reglamentación y las bases de datos que incluso es una base de datos que va a tener en el banco central pero que tiene que ser certificada por un organismo que realmente este ve que va a haber confidencia de la información que hay que hacer entonces en eso pues digamos tenemos dos años de tiempo para organizar toda la informativa de cómo usted debe presentar quiénes tienen que hacerla qué pasa cuando usted crea una nueva sociedad qué tiene que reportar y demás los cambios de juntas los pideicomisos es bastante la materia que hay ahí para trabajar y nada más termino hay un transitorio que dice que hay que tener la información por si la piden en tres días hay un transitorio no sé cómo se puede hacer eso muchas gracias muchas gracias a todos a los señores a los señores panelistas dos dos mensajes vamos a hacer el cierre de la actividad en la parte formal recuerden que están los certificados de participación para acá institucional que hizo el colegio de contadores públicos en su 70 aniversario es un documento histórico de nuestro colegio muy bonito nos trajo acá cuatro que van a ser rifadas dentro de los dentro de los EPAs presentes así que no se vayan para que se la puedan llevar y acá también tenemos un obsequio del colegio que va a ser rifado posterior al cierre de la actividad para que sepan deseo la palabra a Jorge Laltado y al presidente del colegio de contadores públicos muy bien creo que si seguimos hablando del tema no nos vamos porque cada vez suelen más suelen más dudas por ejemplo a mí me llama la atención cómo va a ser mi licencia de hacienda para determinar si un asesor de verdad participó o no participó en el en la modificación de una declaración de renta para pagar un puesto creo que va a ser bastante complicado bueno pero en fin la verdad que muy complacido de tener en esta audiencia yo espero que se sigan haciendo actividades porque todos estos eventos de verdad que enriquecen la formación enriquecen a las personas y creo que es un deber como colegio y como profesional estar involucrado en ese tipo de actividades el colegio siempre hará todos los esfuerzos necesarios para apoyar la gestión de la no solo estatalidad a todas las clientes y este creo que seguiremos dando esfuerzos para combatir o luchar por los derechos de los EPA en proyectos evidentes en este tema del 81 bis que hoy fue una comunicación muy importante me acuerdo también con el tema del ICD del ICD pretendía que todos los personales en contadoría pública o contadores tuvieran un sistema alineado con ellos para que uno tuviera la posibilidad de reportar ciertas actividades que tuvieran los clientes que fueran muy regulares pero digamos que sospechosas y nosotros les dijimos no vamos señales no podemos aceptar eso porque nuestro código de ética ya tiene definidas una serie de temas y situaciones en relación a la ética don Cornelio para tal vez ver un toquecito de las patentes no el despacho no por el tema de la membresía que tienen que bajar a los colegios profesionales básicamente eso fue lo que me indicaron pero fue rescatar y yo creo que la administración chocotaria tiene un montón de herramientas para poder obtener una mejor recaudación se decía el primario informal que pasa con la gente que importa ropa y importa perfumes ustedes que hay montones vigentes tienen hasta andan como colapos con tarjetitas como un interno los clientes franjeras tienen que pasar por aduanas a pesar que en aduanas tengan contacto que lo pase como si fuera el valor del sexo entonces yo creo que hay mucha información importante así es que vamos a las órdenes siempre como un teletía para organizar cualquier actividad que estén bien y estaremos viviendo por acá siempre es siempre bonito venir a tomar el top aquí a los tenemos entonces ya para iniciar el cierre de la actividad vamos a entregar estos certificados de participación a los bandistas dice así el religio con las públicas de costa rica final de puntarenas retorga a los siguientes señores por su participación como expositor en el conversatorio nueva ley para el memoramiento de la lucha contra el fraude fiscal celebrado el 11 de febrero de 2017 en las instalaciones del hotel y club náutico puerto azul con cal puntarenas una relación efectiva de tres horas así es que llamo a roger a mil carrer herrera que va muchas gracias a ustedes me 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 Gracias.